Hola, qué tal, buenas noches. El saludo para todos, bueno, ustedes lo comentaban, tiene que ver con nuestra disposición por parte de FATAP a nivel nacional y que en teoría va a estar afectando a millones de usuarios, sobre todo en el interior de la República Argentina, por la quita de la prestación del servicio nocturno de colectivos. Así que, bueno, queríamos saber, bueno, sobre todo cuál es la posición por parte de UTA, el gremio que nuclea a los trabajadores, repetimos por esta disposición de FATAP. Gustavo Verón, el secretario adjunto del gremio, y que nos va a ampliar y que nos va a dar a conocer su opinión con respecto a esta disposición. Gracias por atendernos como siempre, Verón. Hola, buenas noches para vos y toda tu audiencia. En primer lugar, FATAP ha dado a conocer un comunicado en el día de hoy de una quita de servicio, que eso no nos corresponde, pero sí garantizarle a todos nuestros compañeros trabajadores que no va a haber suspensión y que vamos a salir a defender los derechos de los trabajadores como siempre. Entonces, usted dice que esa disposición que anuncia FATAP no se va a llevar adelante, no se va a complementar. Posiblemente sí en el resto del país, pero nosotros tenemos una gran ventaja en lo que es Paraná, que no tenemos servicios nocturnos. ¿Me entendés? O sea, si la quita no se va a dar acá, sí se puede dar el distanciamiento de alguna frecuencia a partir de una hora determinada. Bueno, y entonces, ¿cómo se vería afectado? Porque uno piensa horario o el servicio nocturno, que aquello que, a lo mejor el servicio de las 10 de la noche, ese se estaría... Pasará 15 minutos más tarde, 20 minutos más tarde, pero no va a haber ese quite porque nosotros no tenemos el servicio nocturno. Lo que se llama... Nocturno, que es el que arranca, por ejemplo, en Capital Federal 22 horas y anda toda la noche. Nosotros no lo tenemos. Santa Fe sí lo tiene, nosotros no. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos plantea mañana la empresa ¿Faltan detalles entonces? Faltan detalles, la empresa no comunicará seguramente cuáles son los servicios que va a reacomodar. ¿Pero se acortará algún servicio? ¿Algo mínimamente se va a ver afectado? Se puede llegar a ver afectado, por eso te digo, la frecuencia, pero no va a haber suspensiones acá porque nosotros no lo vamos a permitir, ¿sí? El trabajador que está en el último turno y la gente que toma el último servicio de la noche, ¿esa persona va a estar, y el trabajador va a estar perdiendo justamente ese último horario o no? No, porque, o sea, la frecuencia no tiene que ver con quitas, ¿sí? Y no va a haber suspensión, nosotros no vamos a permitir que haya suspensión de trabajadores, ¿sí? Porque aparte estamos con lo justo, con los horarios acotados, con la gente que tiene la empresa, nos sobra, entonces nos vemos con una posibilidad de negociar todo esto, ¿sí? Bueno, entonces, sobre todo para comentarle a la gente y al trabajador, entonces, para aclarar, ¿qué sería lo que se vería retocado? Se va a ver retocado, seguramente, de parte de las diagramaciones de las planillas de los urbanos, mayor tiempo de espera, ¿sí? Pero no va a haber suspensión de servicio. ¿Mayor tiempo de espera entre un servicio y el otro? Entre un servicio y el otro, hablemos de, no sé, por decir... ¿Cuánto sería lo lógico de una espera? Lo lógico son, por planilla, 15 minutos o 20 minutos. ¿Y ahora se estaría estirando a media hora? Se estaría estirando a media hora, 45 minutos, sí. Entonces, la novedad sería que, digamos, el tiempo de espera entre un servicio y otro se podría estar estirando hasta casi 45 minutos o más. O más, sí, pero no creo que sea mucho más porque no hay muchos servicios. Nosotros en Paraná, después de las 22 horas, empiezan a bajar los servicios. ¿Y eso por cuánto tiempo sería, Verón? FATAP dice que hasta que no se solucione el problema de subsidios o el problema de quién se va a responsabilizar el aporte, ¿sí? Eso con una cuestión, digamos, de aporte con el gobierno central, el gobierno nacional. Eso es con el gobierno nacional porque el mayor conflicto lo están teniendo en Capital Federal porque, o sea, no están siendo equitativas las sumas de subsidios. Entonces, bueno, la FATAP tendrá que discutir con el gobierno central qué es lo que van a hacer o cómo lo van a implementar. ¿Ustedes cuándo se van a reunir entonces con los empresarios acá? Supongo que el día jueves, si Dios quiere, estaremos con una reunión. Mañana, no creo, estar en Buenos Aires. Bueno, Verón, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que esto no tenga mayor consecuencia. Bueno, muy bien, entonces creo que lo he explicado bastante bien cuáles serían las implicancias y las repercusiones en torno a este anuncio de FATAP. Además, resta, sobre todo para llevar mayor precisión, un encuentro con los empresarios del sector aquí en Paraná, la cual se va a estar formalizando el día jueves. Hasta luego.